El IFAY ordenó al Consejo Nacional de Población CONAPO dar a conocer las razones por las cuales no cuenta con datos sobre el número de personas desplazadas de municipios y comunidades del estado de Guerrero debido a la inseguridad durante el periodo de enero de 2013 a julio de 2014. En respuesta a una solicitud de información, el CONAPO manifestó que no era competente para atender dicha petición y orientó al particular a la PGR. Inconforme, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el IFAY. En alegatos, el sujeto obligado confirmó la inexistencia de la información. Y en el análisis del caso, la comisionada ponente Arely Cano señaló que se localizaron diversas publicaciones del CONAPO respecto de la migración de nacionales en el país, por lo cual se determinó su competencia en el tema en cuestión. Sobre la declaración de inexistencia, la comisionada indicó que se deberá motivar y fundamentar dicha resolución, ya que de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, las declaraciones de inexistencia deben contener los elementos suficientes que generen en los solicitantes la certeza de que se realizó una búsqueda exhaustiva de la información. Lo que pasa en materia federal y de acuerdo a la ley está integrado su Comité de Transparencia precisamente por la representación del órgano interno, pero pocas veces el órgano de control representante toma la decisión de constatar que existe, que no existe en sus archivos esta información que debería contar con ella debido a sus facultades. Los órganos de control interno, mientras no media una denuncia formal de la persona, no realiza una investigación. Entonces, públicamente a ser en llamado no solamente a este sujeto, sino a tener una labor más productiva de los órganos internos, que ese es el papel ante una pérdida, destrucción, ocultamiento de la información para acceder al ejercicio del derecho de información pública. El Pleno del Instituto revocó la respuesta e instruyó al CONAPO a emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada que establezca las razones y consideraciones por las cuales no cuenta con la información solicitada por el particular.